NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¿Cómo anda la mafia? ¿Qué tal? Yo soy Gekko, el que hace los resúmenes de anime. Supongo que ya hice directos mostrando mi Jetta y todo. Es como, ¿pa' qué me presento? ¡Hola! Bueno, yo en serio, la cuarta temporada de Shingeki me la vienen pidiendo desde... Antes que saliera el primer episodio. No sé qué onda, pero flashearon que puedo viajar en el tiempo, no sé. Para quien no lo sabía, cuando dicen que tal anime se estrena en tal fecha, están hablando del primer episodio. Y salen uno por semana. O sea que, en la siguiente semana va a salir el segundo. En la tercera semana va a salir el tercero, obviamente. Y todo así, o sea, dejen de romper las pelotas con... Ay, ya se estrenó tal anime porque dijiste que se estrenó en tal fecha. Y que sepan también que la primera parte de la cuarta temporada... Porque sí, la cuarta temporada la dividieron en dos partes. Está la primera parte, que es esta que voy a resumir. Y la segunda parte, que ya termina el anime con eso, que va a salir a finales de año. Así que no me rompan las pelotas pidiendo un resumen de un anime que todavía ni siquiera salió. ¿Ok? Ok. Pero bueno, con esto ya dicho, suscríbanse, activen la campanita. Véanse los resúmenes de las anteriores temporadas porque es un anime que está... Y obviamente mis resúmenes están... Nah, mentira, son una mierda. Y ahora los dejo con Shingeki no Kiyoshi. The Final Season. Primera parte. Resumen en 10 minutos. ¡Más o menos! Bueno, después del final de la tercera temporada, tenemos un salto temporal de 4 años. Donde Marley está en guerra con muchos países del Medio Oriente debido al fracaso de la misión que tenía Reiner y Seke de recuperar el titán fundador. Sumándole que perdieron dos titanes como el hembra y el colosal. Pero como Marley aún tiene en su poder varios titanes como el acorazado, que sería Reiner, a quien los 4 años le pegó bastante bien. El carguero, que sería Pic, quien se la pasa en 4 y quien latino tiene una voz... Buenos días, Poco. El mandíbula, que pasó de poseerlo Ymir a poseerlo este tipo llamado Galar, también conocido por Pic como Poco. Y el de Seke, que sería el titán bestia que es este que parece un gorila. Aguanten. ¿Eso significa que Marley es Team Kong? Llego re tarde para el meme. Bueno, el tema. La guerra de 4 años terminó con la victoria de Marley. Hicieron las pases con los países del Medio Oriente y mientras pasaba todo esto, nos fueron presentando a nuevos... PERSONALIS CIRICULTARIOS Como sería Gaby, la enana rompepija egocéntrica que todo el mundo odia porque es un arrogante y egoísta de mierda que solo piensa en ella. Y Falco, que es todo lo opuesto a Gaby. Es super inocente, buena gente, ayuda cuando se le necesita, no juzga a nadie. Es un pan de dios el botija este. Y bueno, hay un par de niños más que son sus amigos, pero no son muy importantes porque morirán dentro de no mucho. El tema es que estos gurises aspiran a ser guerreros. Niños entrenados para heredar los titanes una vez sus portadores mueran. Para ser más específico, el titán acorazado de Reiner. Porque sé que ella tiene a su favorito, Colt, que es el hermano mayor de Falco. Pero bueno, después de la guerra, Seke propone probar una última vez antes de su muerte el ir hasta la isla a recuperar el titán fundador. Así que todos se lo replantean. Reiner quedó tan traumado por todo lo que pasó en la isla que casi se suicida. Falco empezó a superar poco a poco a Gaby, cosa que la volvió aún más insoportable porque le molestó. Y conoció a un vagabundo que se hace llamar Eren Kruger. Que en realidad no es Eren Kruger, sino que es el Eren que todos conocemos. O sea, el protagonista. Quien se infiltró en la ciudad de Marley y ni bien terminó la guerra, se ganó la confianza del inocente Falco con mentiras. Muchas mentiras. Lo usó para enviar cartas para su supuesta familia, quien en realidad son los de la legión. Le estuvo robando información al botija para usarla en contra de la gente de Marley. En conclusión, que en esta temporada nos muestran en todo momento a Eren como el malo. Como el villano. Como el antagonista. Como el rebelde malote que la tiene re grande. Y cuando en Marley hicieron un festival para celebrar el fin de la guerra y la alianza entre todos los países. Donde contaron la verdadera historia de todos los eldianos de hace muchos años. Dejando como bueno al tipo que se fue a la isla para terminar con la guerra de titanes y conseguir la paz. Cosa que fue un poco al pedo contar todo eso. Porque al final dijeron que igual están en guerra con los de la isla por culpa de Eren quien robó el titán fundador. Cosa que sabemos que él ni siquiera tuvo la culpa de eso, sino que su padre. Pero bueno, los de este lado del charco no saben esa historia. Así que vamos a dejárselo pasar. El tema es que mientras contaban todo esto, Falco llevó a Reiner con Eren. Porque Eren le mintió diciéndole que son muy buenos amigos. Vas a cagar Reiner. ¡Echa tu madre! Y con esto, Eren declara la guerra a Marley tragándose al que contaba la historia. Quien resultó ser un tipo muy, pero muy importante para la nación. Pero como se lo comió como que ya no importa. Conocemos al titán martillo. Quien puede crear cualquier arma de voluntad con su poder de armadura. Y quien la hace frente a Eren. Lo acorrala, le da una paliza. Después aparece Galar con Pic y Seke para hacerle frente. Y ya estaban llegando un montón de buques de guerra. Parecía todo perdido para nuestro protagonista. Pero, en realidad, no todo está perdido para nuestro protagonista. En el puerto aparece el favorito del estudio mapa. Armin. Quien demuestra que la tiene re grande. O sea, su versión titán. Sí, eso. Destruye todos los buques. Llega el resto de la legión indirigible. Y con ayuda de Mikasa y el resto, consiguen matar un montón de mar... Marleyenses? Sí, ¿no? Sí, marleyenses. Inmovilizan a Pic. Levi parece que mata a Seke sacrificándose. Eren atrapa a Galar. Y lo usa para romper el cristal del martillo de guerra para después tragárselo. Y cuando parecía que también estaba por comerse al titán mandíbula. Aparece Reiner convertido en titán. Salva a Galar. Y nada. Toda la legión se tiene que ir porque Eren se quedó sin fuerzas para convertirse en titán. Justo cuando parecía que venía lo épico. Pero técnicamente la legión tuvo una victoria a pesar de las bajas que tuvieron. Pero como son personajes irrelevantes que ni siquiera nombran, como que... Dan igual. Luego, cagan a pedo a Eren porque al parecer estuvo actuando por su cuenta sin decir nada. O sea que hizo que la legión entera perdiera la confianza en él. ¿Y se acuerdan de Falco y Gaby? Bueno, estos dos sobrevivieron de pedo. Pero la estúpida de Gaby decidió irse corriendo atrás del dirigible. Mató un secundario que justo pasaba por ahí. Subió al dirigible y mató a Sasha. Eso, péguenle, péguenle. No dejen que vuelva a respirar esa desgraciada. ¿Cómo va a matar a Sasha? Que ese estúpido le tira piedra a los aviones. Ah, y Falco se fue atrás de ella porque... Pintó. No sé, ahí decía gratis. Bueno, el caso. Cuando llevan a Gaby y a Falco con el capi, acá vemos la primera traición de la temporada. Ah, sí. Digo la primera porque a partir de acá es pura traición tras traición tras traición. Y ya no sabes ni siquiera en quién confiar. Sé que quien parecía que había muerto en realidad no murió, sino que fingió su muerte porque ahora parece estar del lado de la legión. Ok, para explicarles esto tengo que ir un poquito para atrás. Tres años antes, cuando Marley ya estaba en guerra, mandaron buques para vigilar la isla Paradise. Pero en ese barco estaba lleno de traidores anti-marleyenses. ¿Pero por qué traidores? Te preguntarás. Bueno, vamos un poquito más para atrás. Los países de la gente del barco fueron invadidos que reclutaron a los sobrevivientes para el ejército. Que quien dice reclutarlos, dice obligarlos a ir a la guerra. Fueron salvados por Seke, a quien después de eso admirarían y convertirían en el líder de los anti-marleyenses. Y en secreto también, crearían un plan para rebelarse contra Marley. El cual consistía en ir hasta Paradise, explicarle la situación a la gente de la isla, que Marley no trata bien a los eldianos, que son usados, que no vienen felices, y por eso quieren rebelarse contra Marley. Y que Seke tiene un plan para salvar a todos los eldianos. El cual consiste en que él, junto a Eren, activen lo que llaman el retumbar. ¿Qué es el retumbar? Te preguntarás. Esperá que ya te digo. No te apures. Si bien recuerdan, en los anteriores resúmenes, expliqué que Eren tiene el titán fundador, que solo puede ser usado por la gente de sangre real. Y por eso se activó cuando le intentó dar un tortazo a la que se comió a su madre, quien había resultado ser la madre de Seke, quien tenía sangre real. Bueno, Seke pretende junto a Eren, como él tiene sangre real, cosa que también le permite convertir gente en titanes, activar los poderes del titán fundador, usar a los titanes que están dentro de las murallas, y llevarse todo a su paso creando tremendo quilombo. Bueno, en realidad hay otra cosa detrás de esto que solo sabe Seke, Eren y Yelena. Ah, sí, Yelena es esta tipa que, nada, es como la seguidora más fiel de Seke. El caso es que, como dije en anteriores videos, Seke tuvo una vida muy dura. Sus viejos intentaron meterle sus ideales a la fuerza, lo obligaron a convertirse en guerrero solo para llevar a cabo sus planes, no le daban bola más que para decirle, tenés que convertirte en guerrero, tenés que estudiar, dejá de pajearte con hentai, pendejo de mierda. O sea, no lo dejaban divertirse como a un niño normal, pero aún así tenía un amigo, el anterior poseedor del titán bestia, quien investigaba a los titanes para saber realmente de dónde provienen, quien también tuvo un pasado muy feo, que le agarró cariño a Seke porque la recordaba a su hijo, y como era el único que lo trataba bien, se que también le agarró cariño y... En conclusión que se veían cada uno como padre e hijo. Y Seke descubrió que la policía se enteró de los planes de sus padres, intentó advertirles, pero esto se lo tomaron para el culo y se vio obligado a delatarlos para así salvarse. Y años después, hablando con este tipo, Seke se enteró de que uno de los poderes del titán fundador es alterar el cuerpo de los eldianos, y dijo, Si usamos el poder del fundador para alterar el cuerpo de todos los eldianos para que no puedan volver a tener hijos, eso haría que dejen de reproducirse, y si dejan de reproducirse, no habrá más gente que se pueda convertir en titán. También dejará de haber discriminación por parte de los marleyenses, y llegar a un punto donde habrá paz sin titanes. Flaco. Toda mi vida vengo estudiando sobre los titanes. ¿Cómo puede ser que te diga una cosa sola que investigué y ya sepas cómo salvar a la puta humanidad? Y así Seke creció teniendo en mente llevar a cabo ese plan. Pero como ya dije, no mencionó eso a la legión porque sabía que no lo iban a aceptar ni en pedo. Pero Eren sí lo aceptó, básicamente porque los dos sufrieron por culpa de su padre, y siguieron con la mentira de que hay que activar el retumbar. Mientras los de la legión estaban con que hay que hacerlo porque es la única solución, no hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo, que sí, que no. El tema es que dijeron que no, y se negaron un montón. Aparte de que también tenían que sacrificar a Historia haciendo que ella se convirtiera en el titán bestia después de que Seke muriera, pero al final no lo van a hacer, y ella se acostó con un viejo conocido y ahora está esperando un hijo, salieron con un país del otro lado del océano, resultó que Mikasa es de un lineaje real de ese país y es súper importante para esa nación, cosa que pudo ser bastante interesante ver qué onda con eso. Pero solo lo nombraron y no dijeron más nada, porque en realidad los que vinieron de ese país a la isla era solo porque al parecer la isla tiene recursos que valen mucha plata, o sea que son unos interesados de mierda. Y gracias a los seguidores de Seke, la Legión aprendió un montón de cosas, como hacer un dirigible, un tren, armas de fuego, conocieron a la primer persona de color, eh, perdón, pero tengo que preguntar, ¿vos naciste por el agujero sucio, verdad? Y al final, se hicieron alianza con Seke, porque era la única opción. Pero Eren a escondidas estuvo hablando con Yelena, quien le dijo un plan secreto de Seke, que lo obligó a traicionar a la Legión, y por eso actuó por su cuenta al inicio de la temporada. Se estuvo viendo a escondidas con Seke, formando una bonita relación entre hermanos, y eso a la Legión no le gustó mucho, y por eso, cuando volvieron a la isla, lo metieron tras las rejas, donde se afeitó, se ató el pelo, se vio el espejo, y dijo, ¡Puta madre, qué bueno que estoy! Por otro lado, también encerraron a Falco y a Gabi, pero estos terminaron escapando después de engañar al guardia y matarlo. Fueron acogidos en el orfanato de los padres de Sasha, donde conocieron a esta gurisa, que Sasha en temporadas atrás había salvado, y por eso le tenía admiración. Y los padres de Sasha fueron invitados a un restaurante de un marleyense que se enamoró de Sasha porque a ella le gustaba su comida. No sé cuántas veces voy diciendo Sasha. Y estos dos decidieron ir con todos los huérfanos, incluidos Falco y Gabi. Mientras pasaba todo esto, Eren seguía encerrado. La Legión seguía desconfiando de él y de los marleyenses que estaban en la isla, Levi se llevó al bosque a Seke, el pueblo se puso en contra de la Legión por encerrar a Eren, y traidores de la Legión asesinaron al Generalísimo, cosa que desencadenó más traiciones, más desconfianza y más muertes. Bueno, para empezar, Eren escapó de la cárcel y ahora tiene una banda de seguidores que llamaron la facción Yegar, que básicamente buscan juntar a Eren con Seke y llevar a cabo el plan de Seke para así salvar el mundo entero. Y la Legión, al darse cuenta de esto y desconfiando porque podrían tener traidores entre ellos, decidieron seguir investigando a los marleyenses. Por eso, fueron al restaurante donde trabajaban dos de ellos. El mismo restaurante al que fueron Gabi y Falco, donde este tipo al enterarse de que Gabi fue quien mató a Sasha y cegado por el enojo, intenta darle con una botella de vino, pero Falco la defiende, le dan la cabeza a él, lleva a los gurises con los padres de Sasha y les dice que Gabi fue quien la mató. Y los viejos quedan en shock. Onda, le dieron techo a la que mató a su hija, pero igual le perdonan la vida. Dicen que Sasha se lo buscó explicándolo con metáforas y no sé cuánta historia más, pero esta rubia no la perdona. Pero igual no pasa mucho más. Mikasa y Armin se la llevan a otro cuarto donde aparece Eren de la nada. Lastima los sentimientos de Mikasa diciendo que la odia, que es una esclava, su esclava, la hace llorar y Armin se recalienta. Pero Eren es Eren y como es su mejor amigo, se la devuelve una y otra y otra y otra vez. Y de esa forma, Eren puso en su contra a sus dos conocidos más cercanos a los que supuestamente les tenía muchísimo aprecio. El caso. Le dicen a Hanje que le enjuague la boca a Falco porque trago vino. Ah, porque no te dije. El vino este contiene líquido de la médula de seque. Quienes ingieren el líquido se que al dar la orden puede convertirlos en titanes y controlarlos. El tema es que como los de la isla no estaban cooperando con el plan de seque, decidieron obligarlos. Y a este tipo, Yelena le dijo que le diera del vino a todos los rangos altos de la isla. Cosa de tenerlos a todos bien agarrados de las bolas. Por otro lado, donde se que, quien era vigilado por Levi junto a otros 30 soldados más, también tomaron del vino. O sea, los soldados. Levi no porque dice que prefiere el té. Y nada, se que ya saben lo que hace, ¿no? Después de un grito los convierte a todos en titanes para que ataquen a Levi y así poder escapar. Pero... Levi es Levi y mata a los titanes. Le vuelve a romper el culo al mono, le corta las extremidades para que no se pueda transformar, le claman todo el estómago a uno de los arpones explosivos, cosa de que si se mueve, explota. Y se que, después de recordar toda su triste vida, implosiona junto a Levi. Un titán se lo guarda en plan... ¿Ahí? ¿Viste? Bueno, ahí. Mientras tanto, Pig se había infiltrado en la isla, dio con Eren y le mintió diciéndole que está de su lado, que puede confiar en ella, que quiere lo mismo que él, que vamos al techo y te muestro las te... No, mentira. Que vamos al techo y te digo quién te puede traicionar, que no sé qué. Pero como dije, todo era una mentira. Galar también se infiltró con ella y ataca a Eren, obligándolo a transformarse, dando su ubicación y termina la temporada mostrándonos cómo llegan dirigibles de Marley con Reiner y un montón de soldados más. Pero como dije, ahí termina. Pero tranquilos porque está confirmada la segunda parte de la cuarta temporada, así que tranquilos. Cuando salga y termine de transmitirse, sabremos qué pasó con Levi Seke. ¿Qué pasará con Eren? ¿Activará el retumbar? ¿Se verán obligados a no ponerla por culpa del plan de Seke? No sé, ¿podrían leer el manga? Qué sé yo. Y nada, que ya volvemos con los videos y es un canal secundario, así que vayan a seguirme. Voy a empezar a hacer directos en Twitch, así que también pueden ir a seguirme en Twitch. Síganme en mis redes sociales, como sería Twitter, como sería Instagram y pueden seguirme en mi página de Facebook donde resubo los videos que YouTube me borra. Tengo joyitas como los siete resúmenes que hice de las películas del estudio Ghibli, el resumen que me borraron de Tokyo Ghoul, que fue el primer resumen que llegó al millón de visitas en el canal y unos cuantos más que... Bueno, están ahí. Así que nada, bañense. Chao.